¡Dale, dale, buenísima! ¡Dale, dale, buenísima! ¡Dale, dale, buenísima! ¡Dale, dale, buenísima! ¡Dale, buenísima! ¡Dale, buenísima! ¡Dale, buenísima! ¡Dale, buenísima! ¡Dale, buenísima! ¡Vamos, Neuquén! ¡Vamos! ¡Vamos esta salida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien se va! ¡Bien! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos! ¡Vale, negro! ¡Vale, afuera! ¡Más larga, negro! ¡Buena, Rubén! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Se lo robaste! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aquora, Facu! ¡La boca, peluche! ¡Tomi, ¿cuio, eh? ¡Vaí, Tommy! ¡Arriba! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Estamos en la marcha. Ambrito. Caminito. 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 ¡Ambrito! ¡Anda! 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 ¡Presión! ¡Dale! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Poño! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, garrío! ¡ BAja! ¡Está pasado! ¡Mitrán! ¡Bien, Marcero! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 ¡Bien, mono! ¡Vamos a jugar! ¡Aguz! ¡Aguz! ¡Muyo! ¡Dos, eso! ¡Tres! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡No se salga! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Azul! ¡Presión! ¡Bien! 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 ¡Bien Una silla y adentro. No deshubren. ¡Auro! ¡Qué salen! ¡Auro! ¡Aquí era un caracajo! ¡Ale! ¡Ale, puñito! ¡Ala, puñito! ¡Ale, puñito! ¡Ale, puñito! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Abrito! ¡Abrito! ¡Nico! ¡Nico! ¡Bien Nico! ¡Bien Nico! ¡Bien Santi y bien! ¡Bien Santi y bien! ¡Vení! ¡Vení! ¡Arriba! 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 ¡Dale pollo! ¡Dale! ¡Dale pollo, dale! ¡No la revoliemos en el contacto! ¡No! ¡No Gikocho! ¡Estás bien! ¡Ahí estákomno! ¡Vamos! ¡Agurvan, ¡Antaxi! ¡Vamos! Arriba Gastón ¡Bien! 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 ¿Cuánto falta para el cúdo? ¡Bien! ¡Vamos, caro con el cúdo! ¡Vamos! ¡Está atente, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, tete! ¡Dale! ¡Dale, tetera! Salen. 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 ¿Gernardo? Donate, ¿lo guarda? Sí, hombre. ¡Tráiganlo! Rejate el barrio. Sentado mejor. Sí lo vas a suturar o voy a entrar, si no, no. Ahí está, sentado, sentado. Tenga, pon este guante, esperá. Tráeme ese maletín que está ahí. Dejas a los penales de al lado. Tenemos 10 minutos, ¿eh? Ahora, para, para. Aquí está. Gracias. ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Vamos! 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 ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Adelante! ¡La cola, voy ya! ¡La cola, voy ya! ¿Cómo van? Mesa, ¿cómo va el tanteador? 25, 19. Gracias. 24. La cola, voy ya... ¡Mig頑! ¡Tranquilo! ¡Antonio, un salón! ¡Miginta, puta! que duro boludo nos sentemos eh cuidado Bruno ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale Pacu! ¡Dale Tommy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Pacu! ¡Dale! ¡Dale Pacu! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, viejo! ¡Atento, pueblo, que no salga! ¡Aplausos! ¡Vámonos al partido, carasco! ¡Cenasco! ¡Siguiente! ¡Anda, anda todo! ¡Anda! ¡Abajo! ¡Ajравствуйте! ¡Abujo, abujo! ¡Bien! 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 ¡Bien, Mauro! ¿Damos otro? ¡Excelente, Emilio! ¡Pedro! ¡Bien! 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 ¿Acá falla? No, porque eso ya es una situación. La falla es no es paralelo. 29 a 29. Dos tragos. Nosotros ahora, dale. Hay 20 minutos. ¿Cómo está? ¿Un poquito más? 25. ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Encuadralo! ¡Miro adelante! ¡Miro adelante! ¡Dale Copo! ¡Es buena Copo! ¡Arriba Copo! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale, Dale Tommy! ¡Daletic! ¡Date vuelta! ¡Dale! ¡15! ¡Vamos, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, chanchi! ¡El pecho, el pecho! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, gordo! ¡Arriba! 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 ¡Bien! 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 Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. 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 Pumba, pumba.